Un grupo de amigos tuvo la buena idea de reunirse y hacer de la música y la fiesta una forma de vida. A partir de ahí comenzaron a perfeccionarse en cuestión musical y últimamente arrasan por donde van. Los berenjenas son un claro exponente del toque más local en las fiestas en Collado Villalba. Junto a los diquis y los romeritos forman el triunvirato de las charangas villalbinas, pero no se conforman y superan las fronteras. Hasta tal punto se han superado que ya cuentan con el título de charanga del año 2012. Al menos los berenjenas le aportan a la vida ese toque de humor y desenfado que tanto necesitamos en estos tiempos. Nos lo han otorgado en la Universidad de Matachuse. Matachuche, Matachuche. Acércale tú recio el micrófono. Y nada, pues sí, lo que pasa es que tenemos mucha cara. Sí, ya, ya, ya. Y bueno, se nos ocurrió hacer eso con una aplicación del iPhone, pues alguno que estaría por ahí cazando moscas. Y bueno, ¿y qué charanga cuenta entre sus filas con Leo Harlem? Pues nosotros. Leo Harlem es este señor que vemos aquí, Raúl. Tu parecido con Leo Harlem es extraordinario. Eres igual de gracioso. Ya quisiera Leo Harlem. Por un lado, por el otro lado, pues se parece Brad Pitt. Se parece Leo Harlem a mí, no yo a él. Ya, ya, también es verdad. Las facultades que cuenta este señor mayor es la hostia. Oye, queremos saber de vuestra historia. ¿Cuándo habéis nacido como la charanga en sí? ¿Cuántos años lleváis de trayectoria? Etcétera, etcétera. Bueno, pues llevamos alrededor de tres años. Empezamos en el 2009, aproximadamente. Y pues empezamos con un... Perdón. Empezamos en plan cachondeo, porque mi hermano compró un instrumento por internet y bueno, pues ya todos. Venga, pues yo quiero uno, yo quiero otro. Con la envidia, lo que es la envidia, ¿no? Había una cola más grande para coger instrumentos con el paro ahora mismo. Pero instrumentos, estamos hablando de instrumentos musicales, ¿no? Sí, sí, instrumentos musicales. Y estaba allí el garaje de mi padre, que había una cola que parecía la del paro. Allí todo el mundo recogiendo instrumentos. Y empezamos en plan cachondeo, pues para juntarnos en Navidad y tocar alguna cancioncilla, mientras que... Para la boda a Esteban. Para la boda a Esteban, un buen amigo nuestro. Y ya, bueno, el caso es que estuvimos hablando con dos profesionales de esto y nos dijeron, oye, si vais a hacer algo, hacerlo en serio y tomarlo en serio. Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea de empezar a dar clase por individual. Por ejemplo, Raúl con el trombón, con su profesor Ricardo Sangavino. Los asofones empezaron con Alfredo Avilés. Y Rubén y yo, de trompetas, pues empezamos con Miguel Ángel Tabasco. Y la percusión con Ignacio Buenavida. Y empezamos ya, pues a, oye, a funcionar lo que es en el sol feo, a darnos clases de música, un poquito de... nos enseñaban lo que es la música, ¿no? Y lo que hay que tener la responsabilidad y tal. Entonces, dentro de esa responsabilidad, pero nosotros nos hemos ido por el camino de... de tomarlo un poquito más en plan serio, pero hacer cosas graciosas, despedidas, todo ese tipo de cosas que... Despedidas de... Solteros. Y solteras. Nos gusta más la de solteras, nos gusta más la de solteras. ¿Cómo es una despedida de soltera en la charanga de las berenjenas? A ver, ¿qué hacéis? No, cuéntalo de elefantes. A ver. Pues se va allí, se toca lo que nos pidan y si tienes alguna gracia que hacer... ¿Cómo que se toca lo que os pidan? Lo que nos pidan. Y luego, musicalmente, también se puede tocar. Luego hay un par de canciones, otros que también se tocan. Toda la noche se tocan tres cancioncitas y el resto es tocarte lo que puedas. Y luego te dejo. Te pones un tanguita con una trompa de elefante, no sé qué, para hacer el cachondehito y la verdad es que está bastante bien. Bueno, ¿os llamaron de un funeral? Sí, eso que lo cuente Rubén. Sí, nos llamaron de Mora Zarzal, pues una señora que falleció... Pero la señora que falleció... No, no, nos llamó sus hijos, pero la señora que falleció quería que en su entierro se tocara charanga. Y nos llamaron y, lógicamente, nos fuimos porque somos más serios. No pudimos ir. Bueno, ¿el futuro de la charanga a las berenjenas cuál es? El futuro, yo lo veo muy lejos. ¿Qué queréis hacer? ¿Cuál es vuestro objetivo? Porque, en realidad, una charanga, aparte de las fiestas, a mí me da la sensación de que le echáis un morro tremendo, porque tenéis entrada gratis a los toros en el caso de haberlos, ¿no? Vais a los toros a animar y tal, pero entráis a los toros de... Sí, pero no estás pendiente de los toros. No, si eso ya lo sé. No, estás pendiente más de la sangría. Por eso es eso. No, hombre, no. Porque estás trabajando. No, tú cuando vas a los toros vas a trabajar. Y si estás tocando pasodores, pues lógicamente estás leyendo el papel, la partitura, y no estás pendiente de los toros. O incluso cuando estás en una despedida soltera, aunque parezca que estás de cacho, no estás a gusto. No estás a gusto porque no es tu fiesta. Y puedas... Pero en las despedidas solteras os dicen cosas, ¿no? Os dirán alguna burrada. Sí, bueno, a este le llaman gordo, a este le llaman guapo, a este le llaman guapo. A leían casi le querían desnudar un día también. Y te resististe, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ya. ¿El mayor de vosotros cuántos años tiene? ¿Quién es el mayor? El de Telo Blanco. El de Telo Blanco. No te olvides. Tiene más años que el de Telo Negro. ¿El de Telo Blanco? Un amigo nuestro, tocas ese fondo alto y yo no sé cuántos años tendrá. Es que me ha dado mucha vergüenza preguntarle porque tiene muchos, muchos, muchos. Tiene 53 años. Tiene 50 y algo. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver. Nada, es que le llamamos el viejo verde, nuestro viejo favorito. Viejuno. En el grupo nuestro viejuno favorito. Y el más joven no serás tú. Sí. Sí, el más joven hasta ahí. Sí, casualmente en nuestra charanga es que no es una charanga como tal, es que he partido de un grupo de amigos. O sea, nosotros somos los amigos de pandilla, de tomar el Bermud juntos, de tomar, de salir a comer juntos, de echar un rato juntos para la noche. Las novias juntos también. Las novias que no nos dejan compartirlas, que aún nos haremos más perjudicados que otros. Y nosotros somos pandilla de amigos. Y entonces, claro, pues ya unes la amistad que tenemos de toda la vida con encima la música. Eso es lo difícil de mantener la amistad en un grupo tan grande como este, porque, oye, ruces existen como en todos los lados. Y más entre amigos, porque la discusión es entre dos amigos, no como entre dos desconocidos, a lo mejor te cortas. Aquí cuando nos tenemos que llamar de todo, pues a saco. Oye, me han dicho que de vez en cuando aquí en la escala, en el local que tenemos aquí abajo, lo petáis cuando venís. Y eso, ¿por qué? ¿Qué tenéis vosotros para llenar un local? Sí, hay alguno, este tiene mucha jeta, este es el gordito simpaticón, yo soy guapino, entonces, o sea, vosotros mismos sois los que atraéis la... También queremos agradecerle a Javi porque al principio, el primer año que hemos venido, ya llevamos siendo tres años, estábamos verdes, 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 y el chaval, un buen amigo nuestro, Javi Mateo, y apostó por nosotros. Fue nuestra primera actuación. Sí, a nivel así de calle ya, fue nuestra primera actuación. Y también fue la reacción, nos dio confianza el chaval y esto hubo... De todas formas, la fiesta con vosotros no se acaba. Claro. Eso está claro. Habiendo... Se acaba la fiesta y estos siguen. Habiendo vino y bicarbonato, ¿no? Eso, eso. Por eso, por eso, eso es lo fundamental. Claro. Decir que quién nos va a dar el euro que hemos pagado ahí en la zona azul. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja!